No importa cuán incierto parezca el futuro, si hay alguien que lo puede enfrentar, son los comitecos, los que se levantan juntos y más fuertes en la adversidad, los que vuelven a intentarlo cada mañana, los que defienden la justicia y luchan por la libertad, los que aman sus colores y se levantan por ellos, los comitecos sabemos de crisis, pero también sabemos de lo que estamos hechos, somos fuerza, generosidad, tenacidad, somos amor, talento, cultura, somos orgullo, somos comitancillo, es difícil saber lo que viene, pero de algo estamos seguros es que comitancillo siempre se levanta. Telemán, bueno estamos señores en esta noche felices y contentos de poder compartir con ustedes, pues hoy tenemos una entrevista especial en esta noche, usted se dará cuenta pues hoy me acompaña pues dos señores acá en el set principal de este medio de comunicación y es la agrupación de banda, fe y esperanza de la comunidad de Chicajalaj en el municipio de Comitancillo San Marcos, así es de que pues ellos están acá con nosotros, vamos a pues iniciar primero preguntándoles el nombre acá a los señores que están presentes acá conmigo, tengo a un baterista y a un bajista, esto en la ejecución de los instrumentos musicales que ellos utilizan, así es de que, buena noche es su nombre. Pues muy buena noche amables televidentes, pues nosotros estamos acá, pues saludándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien hermanos y hermanas, pues que nos están viendo hoy en esta noche, pues estamos acá, pues el hermano me pregunta pues cómo es mi nombre, mi nombre es Rafael Bertudo Pérez, vengo de la comunidad de San Juan Chicajalaj, pues soy el director de agrupación banda, fe y esperanza. Bueno, buena noche entonces, también a mi lado izquierdo, usted se dará cuenta también está un joven que forma parte de la agrupación, ¿cuál es su nombre? Bienvenido. Buenas noches a cada uno de los televidentes de Telemán, en primer lugar doy gracias a Dios por la oportunidad que él nos está dando de venir a compartir un rato con los hermanos aquí, y mi nombre es Edi Vázquez Juárez, soy el subdirector de la agrupación banda Fe y Esperanza. Bueno, pues ya sabemos que esto es la agrupación banda Fe y Esperanza de la comunidad de Chicajalaj, en el municipio de Comitancio de San Marcos, ya lo he mencionado. Bueno, vamos a preguntarles acá a los jóvenes, a mí me nace una pregunta, ¿por qué agrupación banda ustedes solamente tocan en lo que es el género banda, o es de que ustedes también tocan ya en los otros géneros? Sería la pregunta. No sé cuál de los dos me responde, me imagino usted. Bueno, gracias por la pregunta que usted me hace, pues la verdad es que para explicarlo, pues en nuestro contenido nosotros hemos trabajado en diferentes géneros de musical, nosotros, pues, sé que el grupo se llamaba antes, es agrupación juvenil Fe y Esperanza, pero al transcurso del tiempo nosotros pensamos de cómo cambiar el nombre, de agregar agrupación, no es, sino que es simplemente banda tropical Fe y Esperanza, pero tuvimos que sacar un de acuerdo con el párroco que la palabra tropical, pues, no se concordaba con el mismo trabajo, entonces él nos autorizó de llamar banda, entonces nosotros como llamamos agrupación, entonces solo se agregó banda, agrupación, banda Fe y Esperanza, entonces nosotros manejamos diferentes géneros, lo que es en la música, y también el sentido que nosotros sacamos en banda es un grupo, es un grupo y además también el sentido es en música, de que nosotros también tocamos algunas músicas así en banda, eso es lo que nosotros entendemos y ahí se concretó lo que es el nombre del grupo. Bueno, pues también sabemos que este grupo se ha dado a conocer en las diferentes comunidades de nuestro municipio de Santa Cruz Comitancío, como también fuera de ello, pero también tengo otra pregunta, tengo entendido que existen ex integrantes de este grupo. Bueno, la verdad es que sí, porque para principiar un trabajo tiene que haber, pues, a alguien, pues, para pensar y concretar un trabajo, pues en este caso, pues, nosotros como lo que estamos aquí, pues, no somos nosotros los que principiaron el grupo, hubo hermanos que sí pensaron de armar el grupo, bueno, estos hermanos ya no existen ahora, fue el director, ya ex director ahora, el hermano Valdomero, él es el que, pues, encabezaba el grupo antes, y ahí estaba también el hermano Armando, ahí estaba el hermano Gervasio, pues, el hermano Bernabé Salvador, eso es lo que estaban, pues, ejecutando ese, desde ese entonces, y nosotros, pues, ya es, es otro género, digamos, otra generación ya en grupo, pero los integrantes ya no existen los que fundaron el grupo. Cuando hablamos de la palabra ya no existen para nuestros televidentes, no existen en el sentido que ya no conforman parte del grupo, o es de que ya no existen físicamente acá con nosotros. Bueno, más para explicarle que ya no, más que no existen en el grupo, porque antes sí trabajaban, pero, bueno, en la vida, pues, tiene que haber, este, debilidades, dificultades, bueno, tal vez por debilidades ellos se quedaron por otro lado, digamos, pero más sin embargo, nosotros estamos acá, y ahí sí nosotros existimos en el grupo, ahora los hermanos se quedaron otro ratito ahí afuera, mientras descansan, entonces, creo que vendrán a así continuar el trabajo. Bueno, pues, entonces ya sabemos de que ustedes empezaron ya a seguir los pasos, por decir, de los ex integrantes, y bueno, esto es la agrupación entonces de la comunidad de Chicajalaj, pero también hay una historia, ¿será que podemos decirle ahí a los amables televidentes la historia de esta agrupación? Bueno, como decía, pues, de que, en realidad, yo sé que en cada paso y que damos siempre hay historia, cuando este grupo empezó, bueno, no estaba yo, los otros, pues, hermanos, ya mencionabas, pues, ellos los que, pues, se trabajaban en el grupo, y prácticamente, pues, ellos trabajaron como unos seis o hasta ocho años, pero, como les digo, pues, a veces que vienen de BDIs, y poco a poco se quedaron uno por uno, entonces, mientras yo llegué en el grupo, entonces, yo continué con el trabajo hasta, pues, ahora estoy luchando. En el grupo, en el trabajo, siempre hay luchas, hay pruebas, ¿en qué sentido? En el grupo, siempre hay problemas, a veces que salen las discusiones, a veces que sale, pues, perece para hacer un trabajo, pues, según lo que estoy viendo ahorita, no es tan fácil de llevar un trabajo así con Dios, es un poco difícil, pero, pidiéndolo a Dios, todo es posible. Entonces, en este caso, pues, ellos manejaron el trabajo desde ese entonces, entonces, nosotros tuvimos que continuar hasta donde estamos ahorita. Ahora, los integrantes, los que tengo ahorita, pues, ellos hasta ahora, pues, se están haciendo su presencia en el grupo, y, pues, en conclusión, nosotros estamos llevando en el trabajo. Sé que, de historia pasada, en cuestión de los hermanos, ya son ex, no puedo explicar cómo es el contenido, porque ellos son los que fundaron el grupo. Ahora, en mi tiempo, pues, ahí eso es lo que yo ya expliqué, pues, es un poco, es la historia, pues, que yo traigo, pues, esperando también que a los hermanos que nos están viendo, porque hay varios grupos también que ejecutan, forman grupo, andan en música, pero no es tan fácil de, así, manejar un grupo. No es tan fácil de ser músico. Se tiene que llevar tiempo. Tenemos que tener paciencia, y a la vez también tener, así, posibilidades económicamente para sufragar gastos, manejar el trabajo, y, en fin, para manejar un grupo es algo difícil, pero no es imposible, todo es posible pidiéndole a Dios. Eso es lo que yo tengo, así, en conclusión de lo que usted me hace la pregunta. ¿Cuántos años lleva ya el grupo? Pues, el grupo yo me imagino, desde que se fundó. ¿Desde inicio? Desde inicio, creo que ya lleva como 16 años, pero como le digo, pues, cada generación tiene sus tiempos, los que fundaron el grupo se fueron, y vinieron otros, pues, también, este, se quedaron, pues, y, en fin, estamos como en tercera generación, así lo entiendo. Entonces, nosotros, tal vez, llevamos como 8 años, o 10 años, aproximadamente, sí, de nosotros. Entonces, hasta el momento, pues, estamos luchando para poder seguir haciendo el trabajo. Bueno, esto es la, la historia. Entonces, imagínese usted cuánto tiempo lleva este grupo, ya es, reconocido a nivel municipal de nuestro medio, a nivel del municipio de Santa Cruz Comitancio. Bueno, ¿cuántos integran el grupo? Solo dígame el número. Pues, hasta el momento, pues, integramos como 12 integrantes del, del que trae el grupo ahora, pues, a veces que vienen otros hermanos a echarnos la mano, pero los que, pues, conformamos el grupo somos 12. Bueno, son 12 los integrantes, entonces, ya tendremos la oportunidad para poder presentar a cada uno de los integrantes, o a los integrantes presentes, ya en el set central, en el set principal de este medio de comunicación. Así es de que, nos vamos, entonces, con un tema, de esta agrupación, banda, de la comunidad de Chicajalaj. Mientras, por ahí está arreglando el compañero, pues, vamos a seguir platicando, acá con los hermanos, sobre, pues, más que todo, ¿cuántos temas ustedes, más o menos, manejan dentro del grupo? ¿Cuántos temas musicales, manejan ustedes en el grupo? Porque me imagino, pues, se salen nuevos temas, hay que ir, pues, viendo todo esto, y, ir dándolo a conocer, cuando ustedes ejecutan, y cuando ustedes lo invitan. Bueno, nosotros, como le digo, este, nosotros llevamos, diferentes géneros musicales, pues, hasta este momento, pues, manejamos, diferentes cantos, ahí está el rostro del amor, ahí está, pues, mi pensamiento, eres tu señor, ahí está también, pues, pues, entre tus manos, está mi vida, ahí está, también, pues, la danza de David, pues, hay muchas más también, lo que nosotros llevamos en nuestro trabajo, y, pues, primeramente Dios, pues, vamos a tener en proyecto, otros cantos más, pero, ahí sí, solo esperamos la bondad del señor, que así sea como nosotros somos. Eso es lo que, pues, hasta el momento llevamos, ahí ya tenemos un sinfín de cantos, solo que no traigo la lista de los cantos, pues, pero eso es lo que yo tengo memorizado, hasta ahora. Bueno, me imagino hay, pues, bastantes temas que ellos interpretan, para poder alabar a un ser supremo. También, déjenme decirles, señores amables televidentes, de este medio de comunicación, ahí en su pantalla, aparece en el lado derecho, ahí en la cinta de color rojo, la contratación que se le puede hacer al grupo, el cuarenta y cuatro noventa, cuarenta y cuatro noventa, veinticinco cero cinco. También, pues, nos pueden dejar su mensaje de texto, esta noche, para los saludos correspondientes, ya que, pues, en este espacio, déjenos su mensaje, ya en el momento oportuno, nosotros estaremos dando, a conocer, los mensajes. Ahora sí, nos vamos entonces, con el tema, de esta agrupación, que es, muy conocida, en nuestro medio. Este pueblo feliz, hoy te canta, con Jesús, misionero de amor, hoy su voz, hasta el cielo levanta, en un himno y triunfal de tu amor, más montaña de pica esmeralda, que circula, la verde laguna, hoy adornan, con flores, su falda, pues, si fuera, de Dios, la tribuna, los coferos, se distenden en gala, sol librea, de blanco color, exhalando, la fragancia, al perfume de mi tipo amor, hoy es con azúcar, con los vientos, con armenio, de triunfo, de fiesta, de fiesta, algo más de sus libres acentos, tan se alegre, feliz la floresta, con los vientos, y, Con armenio de triunfo de fiesta Al conozco de sus libres acentos Tan se alegre feliz la floresta Tan se alegre feliz la floresta Tan se alegre feliz la floresta Bueno y estamos de vuelta con ustedes Después de deleitarnos con este tema Una alabanza pues de la agrupación Banda, Fe y Esperanza De la comunidad de Chicajalaj Ya hemos escuchado la historia Ya hemos escuchado que temas ellos Interpretan dentro de su repertorio Y por supuesto también amables televidentes También ellos pues van en las diferentes comunidades En diferentes actividades Me imagino también actividades de cumpleaños Y todas esas actividades En donde ellos puedan estar Así es de que Pues ellos son de la comunidad de Chicajalaj Ya les he mencionado Ellos han estado con el pueblo católico Por lo que señores pues ahí le deseamos lo mejor Entonces en esta noche Y bueno por supuesto El número que aparece en su pantalla Usted desde este momento Usted puede dejarme su mensaje de texto Porque también tendré el momento Para los saludos correspondientes Y bueno como les había mencionado No solamente pues Está conmigo El 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 Quien dirige este grupo Pues existen otros integrantes Por lo que En estos momentos Vamos a Con los que están Porque son ¿Cuántos me decía? Bueno somos 12 Pero hasta el momento Pues no se vinieron otros Compañeros Se quedaron en casa Nosotros vamos a quedar Para ver la pantalla A ver como van a salir Los rostros de cada integrante Dijeron Entonces se quedaron Allá en casita Solo nosotros venimos Como Este Siete personas aquí Bueno si entonces Como usted ya Ha Escuchado Ellos Son de esta agrupación Vamos a pedirle ahí Al muchacho Que se venga una vez más Porque ya le hicimos La presentación Pero es bueno Para que lo sigan Conociendo al joven ¿Cuál es su nombre? Y por supuesto La comunidad ¿En dónde está? Pues como Decía mi nombre es Eddie Vasquez Juárez De la comunidad San Juan Chicajalaj Subdirector de Su ministerio Agrupación Banda Fe y Esperanza Y por la gracia de Dios Estoy ejecutando Bajo Eléctrico Esto es entonces El instrumento Que él ejecuta Bajo Es baja O bajo Bajo Eléctrico Bueno como nosotros No mucho sabemos De música Vamos a Llamar A otro De los Integrantes Para que Por supuesto Ustedes Conozcan Por unos Momentos A estos Muchachos Quienes por supuesto Ustedes ya lo conocen Pero es bueno Para que ustedes Lo sigan Conociendo Vamos a pedirle Favor acá Al otro Jovenazo Que se venga ahí Con toda la sonrisa Que lo caracteriza Su nombre Por supuesto Bueno en primer lugar Agradecer a Dios Por Darnos esa oportunidad De estarnos Presentándonos En este canal 4 Telemán Bueno pues Yo vengo De la aldea De Chicajala Mi nombre es Freddy Vázquez Juárez Bueno pues Yo soy El Primero Vocalista De su ministerio Agrupación Banda Fe Y Esperanza Bueno ya Conocimos Acá El Jovenazo Vamos a pedirle Ahí al Otro Muchachón Para que Se venga Y puedan Conocer Ahí al Joven Entonces En esta noche Es por segundos Que ustedes Conocen a ellos Luego vamos a pasar A todos Para que Ustedes Puedan Conocerlos Mucho más Su nombre Por supuesto Bueno en primer lugar Muy buenas noches A todos los que Nos están viendo A través de este Canal de televisión Bueno mi nombre es Elfido Verdú Nosotros venimos De la comunidad De Chicajala Somos el ministerio Agrupación Banda Fe Y Esperanza Y Nosotros venimos Aquí con El propósito De animar A los hermanos Que Nos Nos apoyan Nosotros Que queremos Que nos apoyen Que nos Echen la mano A través De la oración Estas son Mis únicas Palabras Y yo Soy el Centrista De este Ministerio Muchísimas Gracias Bueno ya Hemos Conocido Acá Al otro Integrante Porque no se Vinieron todos Vamos a ver Si se acerca El joven Acá con nosotros Sabemos que La mayor parte Son de Chicajala Bienvenido Muy buenas noches A los Televidentes Que nos sigan En este Momento Mi nombre es Edgar Salvador Verdugo Y gracias a Dios Ejecuto Lo que es La batería Gracias Bueno es El instrumento Que ejecuta Este integrante La batería Que Bueno En Varias Ocasiones Hemos visto Que me imagino Es Algo Difícil Pero con La práctica Todo se puede Así es de que Vamos a pedirle Ahí a Otro Integrante Más Para que se Venga acá En el set Principal Y lo podamos Conocer en esta Noche De repente También algún Saludo Cómo se Siente Y toda Esta Situación Pues Gracias Por la Oportunidad Y también Agradezco a Dios Primeramente Pues Seguido Pues Saludo A los Hermanos Y hermanas Y amigos Que nos Están Viendo Pues es una Bendición De Dios Pues contar Aquí Con los Hermanos Pues Gracias por la Oportunidad Que nos Que nos Dieron Para darnos A conocer A nuestros Hermanos En diferentes Partes De Comitancio ¿Verdad? Y mi Nombre es Valdemar Cardona Vázquez Soy Residente De Chicajalaj Y Lo que hago En el Grupo Es Segundiar A la Primera Voz ¿Verdad? Como Segunda Voz O Segunda Vocalista Pues Eso es Lo que hago Pues es una Bendición De Dios Pues contar Con el Ministerio O formar Parte Del Grupo Pues Y como También Quiero Agradecer A los Amigos Hermanos Que nos Dieron La Oportunidad Pues De Darnos A conocer A diferentes Partes De Comitancio Pues O hasta Donde Llegue Pues El Canal ¿Verdad? Pues es un Saludo Para todos Y que Tengan Que tengan Muy feliz Noche Y Esperamos Pues Que Algún Día Pues Nos Podamos Vernos O Si nos Pueden Contratar Pues Estamos Disponibles En Todo Tiempo ¿Verdad? Pues Muchísimas Gracias Por la Oportunidad Y Hasta Una Segunda Vuelta ¿Verdad? Bueno Usted Gracias Por La Presentación Porque Bueno Es Bueno Conocer A esta Agrupación Que Es La Agrupación Banda Fe Y Esperanza Bueno Recuerden Señores Televidentes Ahí El Número Está Disponible Para Que Usted Nos Pueda Dejar Su Mensaje Donde Nos Sintoniza Algo Que Preguntaba Ahí El Señor Nosotros Estamos Llegando Con Este Medio En San Sebastián San Marcos Estamos Llegando En San Sebastián San Marcos Y También En Sertil En Tuilelen En Tocheche En El Jícaro En El Centro De La Cabecera Municipal De Santa Cruz Comitancío Estamos Llegando También Gracias a Dios Cubriendo Lo Que Es La Comunidad Donde Son Los Integrantes De Esta Agrupación De La Aldea De Chicajalaj Próximamente Ya Estamos Ingresando En La Comunidad De Las Flores Así Es Como Pues Se Está Sirviendo Estamos Sirviéndoles A Través De Este Medio De Comunicación También A Través De El Sistema De Cable Visión Estrella Del Norte Y Cable Visión Comitán Pero Bueno Vamos A Seguir Acá Me Encuentro Con Con El Integrante Que Ustedes Ya Pues Ya Hemos Mencionado Quien Es Pero Bueno Le Vamos A Hacer La Siguiente Pregunta ¿Cuál Es La Finalidad Que Ustedes Tienen Principalmente Con El Pueblo Católico Poder Explicar Esto A Los Televidentes Bueno Gracias Por Hacerme La Pregunta Bueno Antes Que Antes De Responder Esta Pregunta Pues Ahí Está El Otro Compañero Solo Que No Se Animó De Presentarse Nuestro Compañero Hugo Salvador Pues Ahí En Casa También Nos Estaban Viendo Ahí Está El Hermano Ezequiel Al Hermano Edilberto Bueno Lastimosamente Pues Por Las Enfermedades Que Él Está Con Su Familia Allá En Hospital También A Nuestro Hermano Robelio A Nuestro Hermano Kevin Son Compañeros Del Grupo Entonces Ellos Nos Están Viendo A Través Del Canal 4 Telemam Entonces Por La Pregunta Que Usted Me Estaba Haciendo Pues Mi Forma De Pensar Y En Plan Del Grupo Pues Estamos Pensando Poner La Música Y Dentro De La Música Ahí Salen Las Lindas Alabanzas Que Nosotros Rindamos A Dios Entonces A Través De Nuestra Música La Comunidad Nos Sigue Pero Si Nosotros No Ponemos La Música Y Cómo Vamos A Animar A La Comunidad No Se Puede Pero También La Comunidad O Los Hermanos También Nos Sigue Pero Si También Formamos Una Música Así Algo Bonito Pero A veces Que La Música Es Algo Desordenado Entonces Ya Como Que La Gente No Quieren Escucharlo En Vez De Llamar Su Atención Se Huyen Pues A veces Se Siente Muy Incómodo Al Escuchar Una Música Desordenado Pero En Eso Nosotros Estamos Tratando La Buscar Música Bonito Para Que A Los Hermanos Se Agrade A Través De Nuestra Música Entonces Nuestro Fin Que Nosotros Llevamos Invitar A A Hermanos Que Están Alejados De Dios Especialmente A Los Jóvenes Que Están Hundidos En Los Vicios También No Solo En Los Jóvenes Sino Que A Las Señoritas A Los Hermanos Ya Adultos También A veces Que Ellos Se Salen Así Del Carril ¿Por Qué? Por Vicios Por Problemas Y En Fin Pues Ahí Vienen Un Sin Fin De Dificultades En La Vida Entonces Nuestra Intención Es De Llamar A Estos Hermanos Que Entren En El Ridil Para Que Nosotros Nos Vayamos Unidos En Nombre Del Señor Y En El Camino Del Señor Entonces Nuestro Fin Es De Seguir Poniendo La Música Practicando La Música También Pues Ofreciendo Las Lindas Alabanzas A Nuestro Señor Jesucristo Ese Es Nuestro Fin Hasta El Momento Porque Ya De Mañana Pues No Sabemos Que Va Ver Mañana No Se Si Todavía Vamos A Vivir Todavía Vamos A Tener Fuerza A Lo Mejor Si Vienen Las Debilidades Quizás Yo Voy A Quedarme Atrás Otros Lo Van A Continuar Pero Hasta El Momento Pues Nosotros Estamos Luchando Para Llevar El Trabajo Bueno Y Si Podemos Mencionar También Bueno Nosotros Que Somos De Acá De Comitancio Ya Conocemos Las Comunidades Pero La Gente Que Nos Está Viendo En San Sebastián San Marcos Si Podemos Mencionar Pues También Ellos Pueden Hacer La Contratación Con Ustedes A Través Del Número Que Aparece En Su Pantalla Que Usted También Puede Dejar Ahí Su Mensaje De Texto Pero Si Podemos Mencionar También La Trayectoria Que Ustedes Tienen Que Comunidades Han Tocado Ustedes Donde Han Participado Donde La Gente Pues Me Imagino Siempre Los Va A Recibir Con Este Brazo Abierto Bueno Como Le Digo Pues Decía Yo De Que Hace Unos Años Que Empezamos Con El Que Continuamos Con El Grupo Porque Los Que Iniciaron Ya Se Quedaron Atrás Pero Los Que Nosotros Cuando Empezamos Pues Hemos Tenido Nuestra Oportunidad De Estar Con Los Hermanos Allá Por Tuichilupe También Con Los Hermanos De Río Bravo Con Los Hermanos De Tuijala También Hemos Pues Llegado Ahí Con Los Hermanos De Huatibia También Por Acá Con Los Hermanos De San Pablo Pues Hasta El Momento Vamos Ahí Si Como Dicen La Mayoría Lento Pero Ojalá Que Sea Seguro Entonces Para Los Hermanos Ahí Si Que Nos Están Viendo A Través De Este Canal 4 Telemán Pues Nosotros Ahí Estamos Disponibles Ahí Si Por Cualquier Contrataciones Cualquier Actividad Que Usted Celebra En Su Casa Pues Nosotros Estamos Disponibles Ahí Si Traemos Diferentes Tipos De Músicas Como Decimos Con El Muchacho Acá Pues Nosotros Trabajamos Diferentes Genios Musicales Pues Nosotros Estamos Dispuestos Ahí Si Para Celebrar Su Fiesta A Través Del Número Que Está En Pantalla El 44 90 2505 De Su Servidor Rafael Verdú El Director De Agrupación Banda Fe Esperanza Así Es Entonces Ya Sabemos Nos Vamos Con Un Video Que Tenemos Preparado Ya En El Set Central Luego De Lo Último De La Entrevista Que Tenemos En Esta Noche A Través De Canal 4 Telemam Si Aquí Lo Gonzaga Queridos Hermanos Y Hermanas Porque Hoy Estamos De Fiesta Con El Señor Y Hoy Estamos Gozando Oh Gran Señor Sen El 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 De Con ¡Gracias! 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 Por el sol cantar este nombre, señor Gracias por recibirme en tu santo Y adiós, señor Gracias por recibirme en tu santo Gracias por recibirme en tu santo Gracias por recibirme en tu santo Maestro 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 Pues también saludos cordiales a nuestro gran hermano y amigo Adán Pues él es el de Paraíso Saludos cordiales a usted hermano Adán Pues esperando en Dios pues que ustedes nos echan la mano Porque nosotros como hermanos si andamos de la mano Pues ahí sí el mal no es tan fácil de entrar entre nosotros Así es que ándame a cada uno de ustedes Bueno saludos cordiales a nuestros hermanos allá en Chicajalá Especialmente a nuestro hermano presidente Eduardo López Vicepresidente pues también a los que conforman Del primero al último a los catequistas a los ministros Saludos cordiales a cada uno de ustedes de parte de agrupación banda También saludando a los hermanos del grupo norteño La Voz de Cristo Ellos son ahí sí hacen la música puro norteño Pero ahí sí también son ellos los que también trabajan en la comunidad También a los muchachos de la orquesta Conocido como ya conocemos su nombre Saludos cordiales a usted hermano y amigo Eliseo También a Maquito sin duda también que nos están viendo a través de este canal allá Los Lujes También bueno saludar a mi papá Gregorio Verdugo López Saludos cordiales a mi mamá Margarita A mi esposa Mayra Elizabeth A mi hija Melanie También a mi hermana Angélica A mi cuñada pues Solo que se me fue el nombre tan rápido A mi cuñada Irma También saludos cordiales Ah porque no saludé a mis gatitos que me están viendo hoy en esta noche Saludos cordiales a ustedes Hermanos en general Saludos cordiales en nombre de Jesús Sacramentado en el Sagrado Y que está en el cielo y está en nuestro medio Y también a nombre de nuestra Madre La Santísima Virgen María Saludos cordiales a ustedes hermanos y amigos Bueno saludar también a los hermanos evangélicos Porque como les digo pues El nombre de solo un Dios A cada uno de ustedes hermanos y amigos En general Así que muchísimas gracias Entonces no sé cómo vamos con la entrevista Ahí sí el tiempo es con nuestro El mero mero Vaya gracias Ya con esto estamos entonces en la parte final No sin antes recuerden Esto es una entrevista Una entrevista especial con la agrupación Banda Fe y Esperanza de la comunidad de Chicajalaj Y con esto pues hemos llegado a la parte cumbre No sin antes decirle señores y señoras Quienes nos sintonizan Porque también estamos a través de las redes sociales Estamos totalmente a la orden Para que usted pueda contactarse con nosotros A través de nuestros números Que aparecen en el Facebook Recuerden entonces Estamos totalmente a la orden Con esto entonces ya En la parte final Podemos invitar a toda la gente Para que haga contratación del grupo Y ya con eso un saludo final Y con esto terminamos entonces Nuestra entrevista por mí Pues bastante contento de poder conocerlos De poder compartir con ustedes un momento Y por supuesto a nuestros televidentes Que es la parte principal Pues también agradecerles esa sintonía Porque nosotros somos Telemam Canal 4 Bueno Bueno Hermanos y hermanas Los Estados Unidos Un saludo Y con esto Los nicarón Nosotros Todos Nosotros 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 pues el pincel de abajo con un choc a él pues luego pues en la salud de cojo de chicas los colgantes no todo el trabajo no te la que jamán que hay ahí sí tienes que ver es que en su valor para seguir más adelante porque el ser man no canto chingles ni más que debilidades ni problemas pero a través con la oración que seguirán más adelante así es que en pantalla es el 44 90 25 05 hasta el momento para terminar y si solo dejaríamos este en las manos de dios y a las manos de ustedes pues ojalá que ustedes nos hagan una invitación con un corazón alegre puesto en el señor nosotros estamos disponibles como decía anteriormente pues en cualquier acontecimiento que ustedes quieran realizar pues nosotros estamos disponibles ahí si llevamos el diferente tipo de música somos de la comunidad san juan chicajalag de la iglesia católica ahí sí si usted le gusta así escuchar un canto así en libros de la iglesia católica nosotros lo hacemos otros cantitos más otros quizás inspiraciones que nosotros hasta un pues estamos en práctica para informarlo entonces para terminar mis saludos sinceros a todos ustedes hermanos que nos estuvieron viendo durante los minutos que estuvimos acá y sin nombre del señor jesucristo les saludamos bajo la dirección del señor y también a nombre de agrupación banda somos de chicajalag y valgo es la redundancia así es que muchísimas gracias bueno pues para finalizar agradecemos la sintonía de cada uno de ustedes en esta noche a través de teleman canal 4 ya hemos entrevistado al grupo pero también queremos agradecer a toda la audiencia y a quienes enviaron su saludo a través del medio agradecemos a james salvador también nos está sintonizando vamos a revisar por acá también a nelson lópez ánimo hermanos compañeros dice nelson lópez también bendiciones nos dice lópez otoniel que habla víctor como su director decía por ahí pero bueno rené line es ánimo hermanos sigue adelante en la obra del señor aquí viendo en alabama fueron los mensajes que hemos recibido y recuerden tendremos más entrevistas esto es canal 4 teleman en el occidente de guatemala y 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